el famoso boulevard luis donaldo colosio en nuevo laredo otra vez las aduanas pero también la vía pública primero les comparto lo que pusieron en sus cuentas de redes sociales los de la secretaría de seguridad pública de tamaulipas comunicado de la secretaría de seguridad pública diciembre 10 2020 ciudad victoria como parte de una estrategia para brindar apoyo y seguridad en el periodo vacacional decembrino a los visitantes con nacionales y residentes de tamaulipas el lunes 7 de diciembre a las 8 horas dio inicio el operativo invierno seguro 2020 que concluirá el próximo viernes 8 de enero de 2021 donde participan fuerzas estatales federales y cuerpos de auxilio dentro de las acciones se reforzaron los recorridos a pie recorridos pie a tierra y en vehículos en zonas comerciales donde se ha estrechado la comunicación con comerciantes empresas transportistas y prestadores de servicio además se instalaron módulos de atención información y auxilio para la ciudadanía la secretaría de seguridad pública de tamaulipas dispuso poco más de 2000 elementos sin descuidar el trabajo cotidiano de seguridad y vigilancia que se realiza en los 43 municipios la colaboración institucional se realizará entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno mediante un despliegue operativo en los lugares de mayor concentración de personas así como en las principales carreteras estaciones centrales de autobuses y gasolineras ante la contingencia derivada por kobe 19 se seguirá contando con filtros sanitarios en la zona fronteriza establecidos en coordinación con la cofepris en nuevo laredo reynosa y matemor matamoros para brindar asistencia a recomendaciones sanitarias medidas de prevención y orientación para asegurar el ingreso a tamaulipas tránsito y salida de los nacionales garantizando sus derechos su seguridad e integridad con apoyo de la policía estatal de tramos carreteros y de la policía de proximidad el gobierno del estado cuenta con 20 módulos de nuevo en nuevo laredo reynosa matamoros huemes victoria gómez gómez farías perdón soto la marina altamira tampico san fernando jiménez padilla hidalgo y era jaume ave y gonzález donde se brinda orientación información auxilio y áreas de descanso seguro para los viajeros además el agrupamiento canino de la policía implementará operativos específicos como inspección en las centrales de autobuses sucursales bancarias proximidad de inspección en centros comerciales plazas y comercios en general por su parte la policía montada llevará a cabo operativos específicos en elegido altas cumbres del municipio de victoria así como recorridos pie tierra en el parque ecológico lineal recorridos de seguridad y vigilancia en diferentes colonias recorridos de proximidad en el parque recreativo los troncones en el operativo invierno seguro 2020 y el programa paisano la policía estatal trabajará en coordinación con otras instituciones de seguridad pública como la guardia militar de lópez la sedena y la semar además de la cruz roja y protección civil con la intención de salvaguardar los derechos de las personas que acudan a lugares turísticos centros de compras o de recreación esto que hacen todos los años para darle la bienvenida a los paisanos y que no les vaya a pasar nada cuando lleguen a méxico cuando crucen por las fronteras por cualquier punto de la frontera tamaulipeca para llegar a nuestro país bueno pues que me expliquen lo que le pasó a estas personas que van a ver en el vídeo porque dicen que saliendo al famoso bulevar luís donaldo colosio caray es que ya hasta lo conocemos todos por nombre no parece que los únicos que no se enteran son precisamente los de la autoridad los del gobierno porque saliendo lo agarraron los del cdn pero es que adentro en la aduana también le pidieron dinero los que están ahí para darle el paso 400 dólares total que el hombre habla que pagó casi mil mil dólares más dice 1500 me parece lo de menos los asaltan al entrar al país tanto los de la aduana como los delincuentes y peor todavía porque dice que lo asaltan les piden la lana les bajan su lana 400 dólares saliendo y enfrente exactamente enfrente están las patrullas de la secretaría de seguridad pública de tamaulipas esto no va a dejar de pasar miren cuando hemos subido vídeos de este tipo que ya son muchos en los últimos meses siempre entran compas a decir a mí me asaltaron ahí a mí me pararon ahí a mí me hicieron lo mismo ahí en el famoso bulevar luís donaldo colosio todos lo saben menos los que trabajan en la secretaría de seguridad pública no eso sí lo saben de hecho mandan las patrullas para que cuiden a los del cdn que están ahí para que no les vayan a hacer nada no más bien entonces pues lo hacen muy a propósito y las denuncias sirven para nada las aduanas son de competencia federal entonces esto también es responsabilidad del que trabaja en la presidencia y se la pasa rascándose las patas y por el otro lado la seguridad de que supuestamente iban a implementar con el operativo invierno seguro 2020 responsabilidad del delincuente que trabaja como jefe de plaza allá no es que me expliquen algo cabeza de güey pues haciéndose güey es así vean lo que dice esta persona que le cuenta a otra ya cuando estaba en buleón lo que le tocó vivir cuando pasó por la aduana y por el famoso bulevar este saludos compas mil dólares y delante de la policía la policía enfrente verdad no pues qué mal está también es de la aduana no puede ser pero te roban adentro de la aduana te quieres sacar el permiso sales y te asaltan los y enfrente de la misma policía hazme el favor no por eso y luego llegas aquí a Nuevo León y no te dejan comer con los niños no pues estamos así no pues estamos así no no ahí vamos bien bueno ahí saliendo de de y de la de de ahí y ahí me robaron 300 mil dólares mil dólares y delante de la policía la policía enfrente la policía enfrente es verdad no pues qué mal está ya no te quieres parar en ninguna parte con toda la familia me paren en cuenta dame 400 aquí ¿quién? y 1500 paga en pesos ¿quién? 400 dólares el de la aduana adentro de la oficina también el de la aduana los dos de la aduana acá y en a todos juntos no puede ser 400 dólares y paga 1500 para tener una boca pero los 200 dólares se roban en el baño fíjate te roban adentro de la aduana te quieres sacar el permiso sales y te asaltan los y enfrente de la misma policía hazme el favor por eso el dinero no por eso saludo el dinero en el baño y se va a entrar en parte del baño y luego llegas aquí a Nuevo León y no te dejan comer con los niños no pues estamos así no, no bueno